suscríbete y dale a la campanita pues eso hoy nos vamos to the moon bueno pues muy bien buen pedazo de salto que hemos metido desde bueno recuperamos la base de esta zona golden pocket y esta madrugada bueno la primera vela del día realmente de ahí papa de una a cinco de la madrugada muy bien quizás demasiado rápido para mi gusto ya sé que yo prefiero cosas que vayan un poquito más lentas ya vamos viendo como cada vela va siendo más corta ha llegado a su objetivo que vamos a ampliarlo para acá al tp1 vale el objetivo del movimiento ya está ya está en su sitio tenemos en cuatro horas mucho todavía recorrido evidentemente ya sabemos si hacemos dientes de sierra tendremos mucho más al alza pero llega la hora de tomarse un descanso porque porque en una obra estamos en una sobreventa tremenda estamos en el objetivo y es bastante probable que nos vengamos a reposar o bien al borde del tp1 o bien por debajo veis esta zona que hubo aquí de descanso con mechas hasta este punto que coinciden justo con la media 200 que era el primer objetivo que teníamos que reventar y bueno pues a ver que lo hemos logrado si le decíamos después de tocar la media de 100 venir a apoyarnos a 50 y reventar pero claro la historia no era subir de esta manera esa es la parte sorprendente que íbamos a llegar vale pero subir de esta manera ha sido tremendo ha sido brutal muy muy bien es mucho demostrando muchísima fuerza evidentemente qué pasa que hoy los mercados vamos a ver que están el tax subiendo un 438 el ibex está subiendo un 323 tenemos el s p500 subiendo un 2% entonces claro hostis hostis que pasa al oro pues está ahora le toca al pelear la zona de los 2000 más o menos hasta los 1980-1950 lo digo por si hay gente que está buscando puntos ahora de todas formas lo vamos a ver que tenemos también a eterno subiendo como la espuma pues exactamente igual así que bueno muy muy bien el movimiento es bastante bueno pero eso ahora tener en cuenta que tiene que haber retrocesos tiene que haber una zona de banderita de descanso de momento esta vela esta mecha que esta vela de aquí ya nos lo incluso esta mecha ya nos ha marcado una zona de 41 300 aproximadamente que nos puede dar una idea de si hay un reposo hasta dónde puede venir vale hacer el tonto antes de subir si es que tiene que subir porque tenemos que ver y esperar a ver de aquí a la apertura de los mercados estadounidenses qué cosas pueden pasar porque ya sabéis que en estos mundos pasta de todo por otra parte la media de 200 nos puede hacer de resistencia en este caso soporte dinámico tenemos ya un cruce interesante con la media de 50 y la de 100 provocada porque por los precios veis que se produce porque el precio se ha salido disparado si no hubiéramos tenido esperado hay un poquitito más pero bueno cualquier cruce es bueno esto todo sea bueno vale entonces muy bien esto estamos hablando en una hora que pasa en cuatro en cuatro horas hemos reventado también todas las medias el primer objetivo vale para mí en cuatro horas era haber llegado aquí a 100 a ver escala que un poquito en la parte superior del tiempo que ya partir de ahí irá irá por la media de de 200 no por la de 50 a la hora de 200 porque se trata de que la de 50 cruce veis que estaba estamos aquí cosiendo la pues cruce hacia arriba la de 200 y sigamos vale que bueno en breve en breve imagino que reaccionará la cruzada hacia arriba si no nos hemos ido para abajo antes pero zona de soporte las vemos no vemos aquí esta zona que hay aquí que lo veíamos en una obra pues es coincide justo con la media de 200 que a nadie le extrañe ese movimiento sería bastante bueno venir a reposarse por un poco por encima de la zona de 50 este pico que tenemos aquí en la zona de 55 estaría bastante bien para luego intentar seguir seguir al alza si es que si es que hay que seguir al alza eso ya lo veremos objetivos pues ya lo tenemos ya lo vimos estamos viendo el bueno prácticamente en todos los vídeos últimamente hacer un máximo superior a esta zona vale 46 6 aproximadamente vale 46 500 26 6 esta zona que es súper importante la hemos estado viendo ayer como todas estas zonas son importantísimas que es una zona semanal súper importante vamos a la semana vamos a verlo mejor en otro en otro gráfico vale semanal si imaginar que nosotros tenemos aquí en semanal vale por un lado nuestra línea paralela aproximadamente vale ahí va ahí vale es paralela a esta y sería una parte inferior y aquí tendríamos las mechas semanales es una zona bastante importante y luego aquí tendríamos también para poder hacer un triangulito es decir de esta caída una bandera bajista podría ser ahora bien si reventamos y rompemos esta zona pero tiene ser al final de semana estamos amantes sabéis la cantidad de cosas que pasan en una semana si hacemos eso vamos a poner una línea para que se vea claro vale si pasamos esta zona en semanal que estaríamos haciendo en romper una resistencia importantísima cuál es veis este apoyo que aquí es decir recae aquí este otro apoyo que hay de esta vela semanal este otro apoyo que hay aquí de esta vela semanal que nos mandó hacia arriba es una zona súper importante si esa la conseguimos pasar bingo 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 banco vale entonces bueno pues vamos a ver cómo cómo se comporta y si realmente tiene fuerza para eso o no y tú qué crees pues yo de momento lo que creo vale es que el volumen que tenemos no es suficiente por lo menos para justificarlo que sí que evidentemente el volumen va a ser si va a caer más bajo porque cada vez hay más bitcoiners en los exchange fuera de los 6 si tenemos menos pues evidentemente el volumen también cada vez va a ser menos que todavía veo que falta confianza y dinero nuevo también vale esto es evidentemente este movimiento la producción entrada dinero una entrada en positivo pero no sabemos si viene de esos títer o viene realmente de dinero que se ha convertido a esto es importante es una parte que hay que tener muy muy en cuenta entonces vamos a ver si somos capaces de pasar este máximo vale ahí para arriba vale y vamos a la parte superior del canal os lo puedo comprar como no si esta vela se desinfla nos quedamos aquí y vamos abajo pues ya sabéis que es otra cosa varios yo os pongo las dos posibilidades que hay vamos a ver cómo termina el día una vez que termine el día esta noche lo iremos viendo a ver cómo más cómo va cómo va moviéndose porque claro estamos en momentos que no solamente este mercado el resto de mercados tienen una volatilidad tremenda lo estamos viviendo en estos días en directo entonces hay que tener muy en cuenta qué posibilidades tenemos todos ante ese esta volatilidad y si realmente muchas veces si vale la pena vale no hay que verla desde desde la barrera decir bueno espera que los que todo esto se calme a ver lo que somos con el culo un poquito más inquieto pues ya sabemos que no podemos parar pero si de verdad que en estos días si llevas poco en el mercado pues pero yo esperaría no es que se me puede escapar que no que no que no se escapa nada esto yo dudo mucho que todo este movimiento sea para hacer guau venga lo vamos tú debún no yo lo dudo bastante entonces bueno y aún así imaginaos que tuviéramos un movimiento hasta aquí que vendría después pues otro castañazo o sea para que este movimiento hasta aquí sea bueno pues no hay que hacer aquí movimientos arriba y abajo en zig zag madre mía madre mía vale que es que lo vemos y parece que esto ha sido a venga cosa de coser y cantar y dos días aquí ha habido operaciones ni se sabe de aquí hasta aquí hasta los 69 madre mía entonces para que ya claro cuando van pasado ya se nos han olvidado pero los momentos de inquietud aquí 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 y de volatilidad que hubo aquí para papá pues en lo que estamos viendo ahora estamos viendo mirar papá está moviendo esta volatilidad exactamente más ampliada en el tiempo pero al final es exactamente lo mismo vamos a ver cómo termina eso es lo importante importante es ver cómo termina hay estrategias para la volatilidad y estrategias para muchos momentos en los que no hay tanta volatilidad personalmente en estos momentos en el que de momento la tendencia es descendente es bajista vale bueno pues prefiero esperar a que suba sobre venta cortos baja pum y así eso es lo que prefiero ahora mismo porque porque tal y como está el mercado en general lo veo un poquito más seguro vale todo lo que sube baja y todo lo que baja sube cuando haga suelo volver otra vez a comprar y arriba eso en cuanto al trading en cuanto al hold no en cuanto al hold yo de momento no veo nada raro para mí mi objetivo y bueno llamar más o menos sabéis que es la zona de 50 puede que un día sea esta zona media del canal vale dependiendo de cómo estén las cosas de todo este canal que tenemos aquí vale quizás esa zona media pueda ser un punto pero para mí el punto importante está aquí con estos puntos que tenemos aquí 12 esta zona de apoyo también aquí tres esta mecha de máximos cuando empezó a caer toda esta zona para mí es súper importante y creo que si llegamos en estos movimientos a esa zona después volveremos a caer creo que debemos de tocar todavía la parte inferior de este canal pero bueno vamos a seguir aprovechando estas oportunidades que nos está dando bitcoin sí señor claro que sí meteré un por su parte a ver si me la carga vale ya tenemos aquí para hacer algo un poquito mejor vale porque lo pongo aquí veis un toque a este mínimo otro que este mínimo y otro que está mínimo obviando el resto de la mecha que se me viene hasta este punto y este punto vale entonces tenemos una zona de mínimos tenemos esta zona de máximos hoy si viniera y subir hasta aquí vale pero yo veo que aquí también tenemos una línea que se nos acelera un poquito y que posiblemente sea la que nos mande otra vez para abajo ya lo veremos a ver vale no sabemos todavía si esto va a ser así o no pero bueno hay que tenerla en cuenta en cuenta la dominancia del bitcoin que bueno pues estos días estamos diciendo a ver qué pasa a ver qué tal fijaros cómo está subiendo es tremendo al sello me he quedado loco cuando le estoy digo pero bueno y estamos metiendo un buen perinazo que quiere decir que el dinero se está yendo a bitcoin ahora lo vamos a ver en el toque está en el total market volver a romper esta zona la intentó romper se viene a la mitad la vuelve a intentar romper vamos a ver cómo termina el día vale que es lo importante como cerramos pero wow wow tremendo la fuerza de bitcoin en el mercado está siendo brutal al igual que cuidado no nos olvidemos la dominancia de terium que también está subiendo un 0 23 pero está subiendo es decir bitcoin no le está quitando dominancia a terium vale esto es importantísimo de terium se mantiene sube vale sin perder dominancia incluso está ganando dominancia en el mercado ahí tenemos que ver dónde están los ganadores vale los que ganan esa dominancia sin embargo vamos a ver vamos allá el títer el títer es el inverso entonces la dominancia del títer veis que está bajando un 659 importantísimo vale esto es importante estoy aquí grabando con vamos a ver amplia la pantalla que se me queda aquí chiquilina para que lo veis mejor para entonces tenemos que ver de dónde va y a dónde va el dinero vale vamos a ver al total market importante bueno me ha ido a ave no pasa este va donde le da la gana vamos a total vemos que el total con bitcoin 674 el total sin bitcoin 5 30 vale entonces está subiendo un punto y medio más bitcoin vale en su total market está intentando romper otra vez la línea de tendencia toda esta zona de resistencia que había un marcado vale no la marcamos por casualidad sino por este apoyo que hay aquí vale este apoyo que hay aquí esta resistencia que hay aquí y esta resistencia que hay aquí vale una zona súper importante evidentemente la zona de suelos también puede ser una zona importante porque tenemos aquí un puntito que nos los no lo arrastra completamente ya más estos mínimos vienen a estar este vértice de esta w que hizo este doble suelo entonces pero es una zona muy muy importante rompemos con la línea de tendencia y bueno si cruces bien vamos a esperar si es que el objetivo de romper esto pues de momento ir a la media de 100 con esta zona de máximo a la zona de los dos trillones o 22 billones o como cada uno lo pida vale es una zona importante qué pasa con nuestras queridas acciones tokenizadas a ver qué pasa aquí como reinicio el actualizado el navegador ahora me está fastidiando un poquito bueno por un lado apple amc todas subiendo 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 coinbase subiendo un 730 evidentemente grayscale subiendo un 9 de 14 vale evidentemente con la subida bitcoin pues es normal google 2% moderna de envidia todas subiendo más o menos en torno al 2 un y pico dos algunas un poquito más quitando las las que son escrito que suben bastante más y y y tesla o todos y pico qué pasa con el querido oro pues que está dando una oportunidad yo no digo nada pero 2031 vale ahora mismo ahora mismo creo que tanto el punto de 2000 al este punto bigote porque es una zona psicológica pero aquí tenemos veis 1950 aproximadamente vale creo que 1950 puedes si puede ser una zona entrada yo la varió ya porque ya hemos hemos pasado los 2000 aunque ahora tengamos una vuelta a la zona de inclusive 2000 no me importa pero creo que 1950 puede ser una compra bastante bastante buena por varios motivos uno primero porque bueno fue una zona de paradiña aquí en este punto y segundo por la por la gema 20 que la va siguiendo es un punto de retorno también por toda esta zona que tiene aquí veis máximos aquí y máximos al cierre entonces bueno entre los 1980 y 1950 es una zona para mí de comprar así que yo ahora pondré compritas y ahí las voy a dejar por si siguen cayendo en cuanto a bueno pues facebook 194 muy bien y google a ver si la no sé si por yo creo que la podemos comprar más bajo todavía ahora esperar qué pasa con las altcoins que es aquí donde ahí está entrando dinero no está entrando dinero yo creo que está entrando bastante dinero vamos a ver las pérdidas bueno los cortos de bitcoin evidentemente monero de repente el mercado sube mucho vale y las monedas de privacidad fijaros el pepinazo que metió ayer vale y hoy como que me olvido de ellas no bueno se vendrá a apoyar seguramente tanto en esta zona de soporte actual antes de la resistencia como con la media de 100 fue brutal lo hizo ayer monero y me parece normal llevo mucho tiempo diciéndolo vale que las monedas de de privacidad van a triunfar en toda escalada a esta escalada ahora de d pues eso de querer controlarlas entonces bueno tienen que ser una de las ganadoras que pensáis que los rusos se van a ir a bitcoin pues bueno a lo mejor se están viniendo pero para que no se vaya de ni de dónde viene a dónde van las transacciones es normal y yo puedo entender a cualquier ruso que está en su casa que no le va ni le viene la guerra y que se ha comido todo esto pues chico que dirige de día a otra otra cosa si descontrolan las fortunas de los oligarcas vale pero bueno que esto no lo hace no sé quién lo hace la verdad pero fijaros en la densidad de volumen en este poquito que ha bajado aquí fijaros el volumen que ha tenido de intercambio esto esto lo está comprando a alguien entonces vamos a ver qué tal se desarrolla el día y a ver qué pasa mañana con monero pero tiene bastante buena pinta bueno pues neo este está blockchain que ter un china con tantas ventajas que supuestamente tiene pero fijaros al final lo que hace las prohibiciones y todas estas mierdas pues bueno es lo que tiene la volatilidad 0% y bueno ya empezamos con la zona verde vamos a la zona verde que tenemos bueno pues los firo los libre y que jugué con su uso es una barbaridad los libres y gates el dinero gratis hay 17 por ciento que más tenemos en x rune el otro día hablamos de rune y mira ahí está intentando bueno intentando no ha recuperado la ema 20 bueno pues se viene en la zona justo de los 4.7 si es capaz de pasarla por su objetivo media de 100 con este máximo que tiene aquí ni al gtc walton chain muy bien intentada y recuperar uno y dos suelitos a ver si consigue pasar la media de 50 mi red luna luna contra este es que lo de luna ya eso ya vaya como vaya la cosa al final siempre se está recuperando en la cuestión yo vuelvo a repetir vale mientras sigue dando lo que está dando vale pero cuando deje de darlo a ver qué pasa vale es difícil en un proyecto cripto continuamente estar dando el 20 por ciento vale no nos engañemos a partir de aquí bueno pues todavía le queda yo creo que la luna todavía le queda bastante vida pero bueno diversificar htr muy bien fe 12 por ciento blog venga señores aquí estamos con blog a ver si pasa la ema 20 pero bueno todavía tener en cuenta que una cosa es estos rebotes y otra cosa son los cambios de tendencia son cosas muy distintas vale la realidad del mercado no es un cambio de tendencia la yo lo llevo diciendo estos días vale y hay de hecho de ese título el vídeo parte del título fue ese fue ese no una cosa es que estemos teniendo un buen rebote de mercado que lo vamos a ver en todos los mercados y otra cosa es la tendencia porque no nos olvidemos que nos están distrayendo que si guerra así que si guerra no que se pareja que si por abajo pero la realidad es que están cerrando una crisis económica muy profunda mucho más profunda evidentemente los mercados estadounidenses con la que no saldría no se han hecho nos han hecho nos la han metido doblada vale los estadounidenses en europa europa se va a comer toda la mierda latinoamérica también vale también va a afectar mogollón pero a ellos les da igual entonces nosotros como inversores si vamos a invertir en algo que sea en aquel mercado en este mercado pues a ver si yo soy muy patriota pero luego me lo llevo doblado no pues no a ver señores invertir fuera porque aquí va a ir muy mal muy mal si queréis invertir y la otra cosa es el mercado de criptomonedas que ya veremos cómo se sigue desarrollando de momento está aguantando muy bien que es lo sorprendente vale decía era así si no lo equivoco lo sorprendente es la fortaleza que está teniendo bitcoin en las criptomonedas en general a pesar de la gran caída que han tenido muchas estamos observando por ejemplo blog lleva una caída tremenda ha estado cayendo un 90% vale pero aún así la fortaleza es brutal es brutal es tremenda entonces bueno a mí también me sorprende efectivamente con la que está cayendo que esté aguantando esta manera sobre todas las principales bitcoin bnb terium porque claro si nos vamos por ejemplo a terium cuánto ha caído de terium ha estado cayendo un 56 por ciento tras vamos a ver luego cuando cuando continúe la caída que yo creo que va a continuar un poquito más qué pasa pero guau hemos visto es este este dibujo que tenemos aquí esto lo hemos visto en muchas altcoins de hecho ayer lo estoy moviendo en alguna entonces si tenemos unas zonas aquí abajo pues posiblemente venga y se apoya aquí en algún momento para y luego ya os pueda tirar pero todo esto es muy difícil de saber y de ver tal y como tenemos la volatilidad del mercado es muy complicado pero aquí parece que tenemos una caída que estamos haciendo una banderita y que volveremos a caer vale yo lo veo así entonces pues bueno prefiero cubrirme de otra manera ya cada uno que lo haga como quiera en cuanto a las altcoins contra el bitcoin qué ha pasado qué ha pasado qué burritos es que para es bitcoin qué pasa que si los pares contra el dólar van bien pues los padres contra el bitcoin va mal porque bitcoin está subiendo entonces quitando aquellos pares que están subiendo mucho contra el dólar más que bitcoin el resto pues está sufriendo contra el bitcoin vale por eso hay momentos que son para bitcoin y momentos que son para el dólar ahora es momento para el dólar de momento otra vez pero claro toda esta inestabilidad es lo que nos hace ver bueno quitando piche y el propio bitcoin que tenemos pues tenemos bin tenemos mir tenemos dentro a mp también por aquí rey walton chain que estaba subiendo bastante contra el dólar pues contra el bitcoin como sube más pues ahí está luna evidentemente m box pero también bastante bien vive x audio alguien me pidió audio si no me equivoco creo ayer y de momento pues está a verla a venir porque ha perdido está suelo pero tiene aquí un punto de pivote en el cual podría soportarse este máximo con este mínimo nos hace una línea que a partir de ahí podríamos pensar que puede ser una zona de parada pero relativamente la zona fuerte está aquí vale está en toda esta otra zona así que vamos a lanzarla desde aquí esta vela que aquí se apoya cierra a partir de ahí tenemos resistencia 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 la paso y me apoyo con la vela roja pues esa es la zona de verdad que tiene de soporte importante importante bastante más abajo de donde está mil ciento cincuenta más o menos para decir que todavía le quedaría bastante caída sin si pierde esta vale si pierde la de mil seiscientos la veremos a ver eso es una cuestión de tiempo paciencia y seguir esperando no queda otra pero está en zona de que también es decir para cada vez que intenta pasar a 50 construcción cae construcción cae construcción cae construcción cae construcción cae no puede no puede mantenerse por encima si no se mantiene por encima pues sigue desgastando 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 grandes dientes enormes 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 y lo vemos aquí en el aire rojo 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 muy poquito verde y mucho rojo el poquito verde que tiene esos pequeños impulsos no le da tiempo a recuperarse y otra vez para abajo entonces esos impulsos son las oportunidades de me salgo y diólogo dios dirá me salgo y luego dios dirá vale y nos tratando una dos tres oportunidades de salirnos y bueno si no nos salimos pues allá cada uno que más podemos tener pues nada más vamos a terminar con bitcoin que está ahí muy bonito haciéndolo muy bien en la zona del tp1 vamos a una hora porque seguramente veis está haciendo eso está retrocediendo es normal que esté retrocediendo tiene que aflojar un poquito reposar para luego poder seguir hasta dónde va a reposar pues no lo sabemos no lo sabe nadie pero podemos ver pues toda esta zona en la que hizo aquí este esta paradinha vale y pues no son los 41 500 40 más o menos hasta inclusive la mayoría de 200 es decir porque la hemos pasado la hemos atravesado debemos de venir apoyarnos en ella que ha pasado otras veces que le hemos pasado pues que no lo hemos hecho ni caso sea venimos aquí para arriba pero como norma general cuando estamos un tiempo por debajo de ella la atravesamos y nos apoyamos en ella veis atravesamos apoyamos incluso 2 3 4 la volvemos a perder y volvemos arriba si el movimiento es bueno pero en este caso de momento lo que hemos hecho ha sido atravesar la hora que nos toca apoyarnos entonces para mí de momento en una hora es tipo de cortos de hecho yo tengo un corto abierto en una hora a partir de aquí pues ya veremos bien vamos viendo paciencia vale y mucha volatilidad queremos ser una mala noticia y esto hace rumbo para abajo pero bueno de momento vamos a vamos a recibirlo con con cariño con ganas y con mucha fuerza vale así que nada paciencia y lo he dicho aprovecharlo enhorabuena los primeros mirar aquí por ejemplo veis aquí como hizo esto esta pequeña muesca aquí pues una caída me apoyo y a partir de ahí vuelvo a tirar inestabilidad vale pero vemos que hubo un montón aquí se repartió mogollón se soltó mucha pasta dice en esta vela se compró vamos a verlo mucho vamos a verlo aquí por si pasa lo mismo para que lo veáis vale estas velas 1 2 y 3 muy buenas vale y de repente ostras distribuyo os lo meto doblado en comerlo vosotros que yo no lo quiero y a partir de aquí baja mucho el volumen hasta que las las partes rojas son las que superan a las verdes vale distribución superando acumulación distribución vale superando acumulación y os lo suelto y ya claro pasa que empieza a bajar esto normal de cualquier zona de distribución el objetivo es irme por abajo el efecto causa efecto señores hemos visto muchas veces así que bueno ahora paciencia vamos a ver cómo cómo hace esta zona de paradiña y creo que debería debería el primer objetivo es si se hace la paradiña en esta zona luego tendría que ir a la parte superior después intentar ir a por estos máximos al menos intentarlo vale yo no digo que lo vaya a conseguir pero ostras yo creo que está bien ahora tener en cuenta una cosa vale en una hora si estáis tradeando veis que tenemos esta línea inferior pues bastante sencillo es hacer así vale tomar veis punto y punto justo la línea superior y que venga aquí en el momento de esa línea se pierda podemos empezar a poner las cosas a calentar vale pero tener en cuenta también que es una hora que se puede perder y recuperar pero vamos a verlo vale paciencia así que bueno chicos y chicas como dios en primer tico mucha cautela y que la paciencia os acompaña